A esta hora vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Sué Rodríguez Pérez, se encuentra en el municipio de Latillo, allí está con el alcalde Elías Ayer y nos trae información de interés. Sí, gracias por el contacto amigos de Noticias Globovisión, efectivamente, yo me encuentro en la alcaldía de Latillo, a mi lado se encuentra Elías Ayer para que nos cuente cuáles son los proyectos a emprender en este nuevo año 2018 en cuanto a limpieza y a seguridad en este municipio. Hemos empezado el 2018 trabajando fuertemente justamente en esas dos áreas. La primera, la seguridad, que es nuestra prioridad, tenemos nuestra policía desplegada, tenemos puntos de control aleatorios todas las noches y un sistema de patrullaje que hemos reforzado durante el día, los días. Además, hemos desplegado todo un sistema de ornato, limpieza, desmalezamiento y todo lo que tiene que ver con el tema de la basura, que estamos en un proceso de emergencia, estamos trabajando con la empresa recolectora para tener más turnos de recolección de basura, están recogiendo la basura incluso en la madrugada, en el latillo, por la situación de emergencia que había, por el tema también de las navidades. Queremos decir también que estamos por inaugurar el día de mañana un nuevo sistema de iluminación para nuestra Plaza Bolívar. Siempre lo hemos dicho, un espacio iluminado, un espacio para la gente. Hoy pueden venir cientos de vecinos a las 9, 10 de la noche a tomar un batido, a comerse unas fresas con crema en nuestra Plaza Bolívar, y esto es gracias a que el espacio hoy se encuentra iluminado. Hace dos semanas eso era impensable. Y estamos fuertemente con nuestras cuadrillas de desmalezamiento, contamos con seis cuadrillas de desmalezamiento, estamos en las vías principales, pero eso poco a poco los vecinos van a ir viendo cómo vamos a ir llegando a todas las calles, a todas las ramificaciones en cada una de nuestras comunidades y urbanizaciones. Y además estamos limpiando a través de camiones y mini-chover, los llamados basureros o puntos en donde la gente lanza la basura, aunque no deberían, y en esto quiero hacer un llamado a que todos cuidemos el latillo. La labor de cuidar el latillo es una labor de todos, es una labor de cada vecino, y por eso yo hago un llamado a la conciencia y hago un llamado a que todos nos sumemos en este proyecto de cuido de nuestro municipio. ¿Cómo van estos planes de seguridad en cuanto a los secuestros? Pues hace algunos días se rescató una camioneta que también funcionaba por estas bandas delictivas. ¿Cómo van estos procesos en el latillo? En el latillo nos estamos coordinando no solo con poliatillos, sino con distintos entes de seguridad, y yo creo que estamos haciendo un gran sistema de seguridad para nuestro municipio. Arrancamos este año muy fuerte, vamos a fortalecer lo que es el sistema de radio vecinal. Nuestra idea es que cada garita de vigilancia privada, cada condominio, tenga una radio que está conectado con el sistema de la policía. De esta manera vamos a fortalecer nuestro sistema de alerta temprana para poder responder. Hasta ahora, gracias a Dios, en el latillo no ha habido secuestro, esperemos que esto continúe así, y estamos muy vigilantes, muy pendientes de este tema que es nuestra prioridad. Bien, escuchaban declaraciones del alcalde del municipio, el latillo, del estado Miranda, Elías Sayed, pues quien aseguraba que este nuevo año, 2018, se centrarán en la limpieza y en la seguridad del municipio. Esta es la información que nosotros podemos aportar hasta el momento, y devuelvo el contacto con ustedes al estudio. Adelante. Gracias a nuestra compañera.